Soy de América Perdido me encuentro en este mundo Sin ti no puedo vivir, amor Prometiste un día amarme por siempre Ahora me cansé de esperarte ¿Dónde te fuiste, amor perdido? Si yo te amaba, pagarás algún día ¿Dónde te fuiste, amor perdido? Si yo te amaba, pagarás algún día ¿Dónde te fuiste, amor perdido? ¿Dónde te fuiste, amor perdido? Perdido me encuentro en este mundo Sin ti no puedo vivir, amor Prometiste un día amarme por siempre Ahora me cansé de esperarte ¿Dónde te fuiste, amor perdido? Si yo te amaba, pagarás algún día ¿Dónde te fuiste, amor perdido? Si yo te amaba, pagarás algún día ¿Dónde te fuiste, amor perdido? ¿Dónde te fuiste, amor perdido? ¿Dónde te fuiste, amor perdido? Si yo te amaba, pagarás algún día ¿Dónde te fuiste, amor perdido?